Música Nos tardamos, Sergio y yo, en escribirla Más o menos tres Y digo más o menos porque Hubo un primer tratamiento antes de esos tres años Pero Sergio y yo lo trabajamos bastante Antes de echarlo allá afuera Porque sabíamos que era como nuestra chance De hacer por fin una peli Y queríamos que fuera un guión suficientemente sólido Pues sí, sí viene de cuestiones personales Tanto yo como yo Sufrimos de insomnio Y queríamos contar Una historia a partir de eso Entonces empezamos a pelotear muchas ideas Cuando nos sentamos ya Formalmente a pensar en escribir un guión Y venía Venía mucho La parte de levantarte En momentos de insomnio y salir a la calle Y salir y conocer a personajes Y siempre el tema de la tienda de conveniencia Era algo que para los chilangos Y para los mexicanos en general Está ahí y es un punto de referencia Y está abierto las 24 horas Para mí fue un reto como entender A estas personas que están muy encerradas en sí mismo Y que les cuesta mucho salir Tener relaciones con los demás Y como decía Sergio hace rato Tener un ancla Y un sentido de pertenencia Y creo que Creo que estos personajes Pues están buscando justamente Anclarse y pertenecer Y justo lo que los hace pertenecer Pues es el club de los insomnios Y eso es lo que los une Y lo que genera una amistad Entre estas personas Que en otra realidad Nunca se hubieran relacionado A mí me llamó mucho la atención El personaje Porque es un personaje Que considero que está despierto Y tenía ganas De hacer un personaje despierto Un personaje Siento que Como que hay mucha cosa Como adormecida En los personajes Que sí, no sé cuánto Y de repente Tener estos personajes Que van y hacen Que están haciendo las cosas Fue una cosa que me pareció Como muy atractiva Del personaje Justo la química Es muy interesante Porque justo La dinámica Entre Estela y Dani Es padre Porque es como Que se va como Descubriendo Pero no hay Este planteamiento Típico Como de las mujeres Competitivas O de las mujeres Que no Que se están viendo O sea Si es disruptivo Si está pasando algo raro Pero no tiene que O sea Es como otra tesitura Creo que es muy interesante De la dinámica Y de la película Que justamente Busca romper con estereotipos Y no irse a los lugares comunes De cómo se relacionan las mujeres Y los hombres Hay una pseudo historia de amor Pero tampoco es la típica historia de amor Ni es lo principal de la película Entonces Pues creo que Esta frescura Y esta O sea Estos matices Y esta parte de la historia De buscar Contar una realidad Desde otro lugar Es lo que hace que esta película Sea muy especial Es lo que hace que esta película